Y voy, voy, por los caminos de la vida ¿Habrá baño de pileta de repente en la provincia de Huancayo con Henry López? Bueno, Henry estaba aquí hace un momento, se ha ido a buscar la pileta, pero Chamorro no le ha dejado nada ¿Habrá baño de pileta de repente en la provincia de Huancayo con Henry López?